www.audiobedaveiz.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 16, texto 82 Ambujam ambuniyatam koashi, apinayatam ambujat ambu, muraviditat viparitam, padambujam mahanadiyatam Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, yaishla pravupad. Todo el mundo sabe que las flores de loto nacen en el agua, pero el agua nunca nace de una flor de loto. Sin embargo, todas estas contradicciones son maravillosamente posibles en Krishna. El gran río Ganges ha nacido de sus pies de loto. Texto 83 Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, la verdadera gloria de Madri Ganges reside en haber nacido de los pies de loto del señor Vishnu. Esta hipótesis es otro ornamento llamado anumana. Texto 84 Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, yaishla pravupad. He hablado solamente de los cinco defectos más evidentes y de los cinco adornos literarios de este verso, pero si lo estudiamos minuciosamente, encontraremos un número ilimitado de defectos. Texto 85 Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, yaishla pravupad. Usted ha logrado ingenio e imaginación poética por la gracia del semidios que usted adora, pero toda poesía que no se revisa a fondo será víctima segura de críticas. Texto 86 Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, yaishla pravupad. La destreza poética, si se utiliza con la debida reflexión, es muy pura y con metáforas y analogías, es esplendorosa. Texto 87 Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, yaishla pravupad. Tras oír la explicación del señor Chaitanya Mahaprabhu, el poeta campeón quedó completamente atónito. Con la inteligencia aturdida, no pudo decir ni una palabra. Texto 88 Traducción, por su divina gracia, hace bhaktivedanta swami pravupad, yaishla pravupad. Quería decir algo, pero no le salían las palabras de la boca, entonces empezó a analizar este enredo mentalmente. Texto 89 Sin ser más que un muchacho, me ha paralizado la inteligencia. Puedo comprender, por tanto, que Madre Saraswati se ha enfadado conmigo. Significado En la Bhagavad Gita se dice claramente que toda inteligencia proviene de la suprema personalidad de Dios, que está situado como Paramatma en el corazón de todas las personas. Paramatma dio al pandita la inteligencia para entender que, como estaba tan orgulloso de su erudición y quería derrotar al Señor Supremo, por la voluntad del Señor y a través de la diosa Saraswati había sido derrotado. Por tanto, no hay que estar demasiado orgulloso de la propia situación. Incluso si alguien es un erudito sumamente culto, si comete una ofensa contra los pies del loto del Señor, no será capaz de hablar de manera apropiada, a pesar de su erudición. En todos los aspectos, estamos controlados. Nuestro único deber es, por tanto, entregarnos siempre a los pies del loto del Señor y no estar falsamente orgullosos. Madre Saraswati creó esa situación para otorgar su favor al campeón pandita, de modo que pudiera rendirse a Sri Chaitanya Mahaprabhu.